Hey como esa gente, aquí en Aewar y estamos en la tercera parte y como si no me acompañe a mi colega Dand de Puerto del sótano Que tiene cara a... Quiere quemar madres, se le ve Espera, te pone desde el principio Salta Linku Linku Pues mira, funciona bien la llamada Si, yo te veo bien Ah hijo de puta El de cubaba ese Si, si, seguro Si, esto ya lo he hecho Si que tengo hasta la brújula Pues yo no se que te dejaron el principe de la puta mamorra ¿Que no lo sabias? Pues haber preguntado que te diga muchacho ¿Viste? Si es que esta toda la puerta abierta Pero que no hace falta que te des todo esta vuelta Ah claro que estaba... Vale, vale Estaba delante de... Vale, vale, vale Que tonto eres hijo Ya, ya Ya, 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 que cagada has hecho No, a ver, se me... Error de novato Eh, error de novato El que? Ah, mierda El que? Lo tuyo, tuyo, error de novato Por? No Subete Porque coño, cuando guardas partida Y sales que no sube desde ahí Que tienes que saltar Cuando guardas partida y sales Empiezas desde el principio de la mamorra O si eres Link niño en tu casa Quiero decir, si guardas en cualquier lado del mundo Que no sea una mamorra siendo Link niño Apareces en tu casa ¿Serio? Claro tío Y siendo Link adulto en el templo del tiempo Joder Es una putada, no? Para nada, nunca lo fue Nunca lo fue Siempre lo será Venga corre Venga sueño, o no? Esto ya lo he vivido, eh? Hice un bug Te he pegado un cebollazo con las... Con las nueces de cua ese Si, si Venga anda ya No ve que hitbox tiene Si, si, si Hitbox, hitbox Anda, marica Digo, dale un cebollazo ahí Al tízale tío Al tízale tío Al tízale Suerte tienes Suerte tienes No, que yo soy el hombre que es, que lo dice y pasa Chaval Que estás comprobando el frame rate o que? Si Si os fijáis, un trocito de brazo de Dan está por detrás del juego Ah, mira, si Hola Jejeje Turuuu 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 Tururu 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 Voy a petarle los timpanos a alguien en este paso Da un cebollazo 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 Ya no Cebollazo Ahí te quería ver yo Ahí te quería ver yo Y Las pruebas de fuego Las pruebas de fuego Las pruebas de fuego Haz un safe state Haz un sabestate Sabestate Que no sé No sé cómo se hace con esto Espérate A ver si se saca ¿No se ha capillado? ¿Lo has parado tú? Si pulso fuera del juego Si se ha capillado Le damos un segundo Guardar un safe state Hace que el puto emulador pete No me jodas No me jodas que voy a Madrid Justo ahorita reviento Uh Te has salvado Chaval, te has salvado Pero por qué iba a hacer eso Que petas el emulador ¿Estás tonto? Porque piensa que tiene que hacer Un guardador total global ¿Y qué? Un emulador peta Para hacer un salvador state Safe state Es que yo puedo tener Una rage on 5,8 Da igual Yo puedo tener Un ordenador más potente Que todas tus personas juntas Claro que sí Pero no puedo jugar Mario Kart 8 Es un ejemplo Puedes haber puesto ahí 50 ejemplos seguidos Y bien si no puedes jugar Lo que no está en el 3DS Ya has visto que sí Si puede Bueno Puede, puede jugarlo Pero Igual la calidad No es la que querías ¿No? Para jugar Por eso estamos jugando esta versión ¿Verdad? No, porque esta es mejor Esta es retro Tiene Tiene una esencia Que te folle Que te folle No depende de lo que yo me has hecho Pum, pero yo me haré Eso es un anatazo Es para que no tengas que volver A darte la vuelta Ahora subes y ya Au Au ¿Qué habrá que hacer ahora? Pues no me deja Es que si he bajado por aquí, pero... Tendrás que encontrar una antorcha A la que llegues Yo soy la voz del arma La razón de la voz Voltereta Ah, vale Guarda Guarda Ahora te has quedado sin palo Me quedan otros cuatro Me quedan otros cuatro No te preocupes Que no los vas a volver a utilizar en todos los juegos Bueno Un partido así Intentaré hacer El bug S y ya está Ah, vale Tú, venga Te da No, eso tiene ahí a veces... Uy No, eso tiene ahí a veces... Uy Mira Sí Bien ¿Estás listo? ¡Venga ¡Venga! 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 Lo que nos iba a meter, eh! Bueno Perdona ¿Cómo se viste a ver nuestro secreto? Es irritante Es tan molesto que voy a revelarte el secreto de la Reina Goma Si deseas darle el golpe de gracia a la Reina Goma, golpeala con tu espada mientras está aturdida Oh, reinita ¿No es cierto, Bucha? Se va corriendo ¿Reinita? A ver Los que han traducido esto no han sido los de... Nintendo Han dicho Vamos a traducirlo, ¿no? Esto ha sido gente Esto ha sido gente Pero nunca tradujeron el juego Por eso Ah, mira, intentemos hacer el bug No Ya no puedes hacerlo Ya has reiniciado Ya no podrías Además que no tienes... No tienes la botella Que es un objeto que necesitas Necesitarías haber hecho los bugs para salir de Kokiri Forest Tirar por la botella Todo aquello Coger agua para que sea la Ocarina El pez, el pez Eso El pez, o los bichos Claro, lo que prefieras Tienes que mirar al... Que no quiero Al Zeling ¡Hostia puta! ¡Olivis! ¿Qué? ¿Le meto con el polo en la cara o? ¿Le meto con una nuez de esas? ¿Eh? ¿Le meto con una nuez o qué? Eh, sí No veo por qué no Ahora eso va bien En realidad lo que hay que hacer es eso Vale, chúpale con la espada En el ojo Aturde, aturde, aturde Fija, espada Ah, hijo de dios A ver, déjale fijao Aturde y espada Ah, se me había dado Pero, pero, si es que sale otro botón Vale, X Eso ¡Oye, tía bicha de mierda! ¡Muerde, muerde! Dale de cerca Dale ahí, dale ahí Alá, ahora alá Eso es el D, ahí Pero, pero regular, eh Vale, ahora se va a subir Lo que tienes que hacer es enchufarle con el tirachimas en todo ojal Dale Cuando lo ponga rojo y lo tengáis abierto en todo ojal Midori, para un poquito Está, ¿sabes lo que me ha tirado ahora? El ratón Dale Dale, dale, dale Dale, dale Ya nada No podía Desde este ángulo no le daba Ahora ten cuidado con los huevos Y está cagando, joder, qué asco Está cagando huevos Midori, ¿te quieres? Sí, es que dios Vais a ser testigo de cómo mato a mi gato Dale, 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 dale Te lo he acabado los dos, tío Pero qué te pasa, tío Silencio Ay, esa es What? Suelta corazones, suelta corazones Las plantas que están ahí al fondo Córtalas Vale, como en todos los putos combates de jefe Mira, una hadita Te han soltado una hada en medio de la batalla Sí, tío Te la he perdido Porque soy monger Es monger Es monger que puede ser un poquillo mongoro Así que quedamos sin nada en medio de la batalla ¡Enchúfale ya! ¿Qué haces? Con el otro Con las nueces Sal un nuezazo Ahí, enchúfale ahora, para ¿Qué tardas tanto atrás que no? Ahí, dale A ver A ver Coño, vale Se me debe fijarlo A veces también es que nos fijan, ¿eh? Sí, 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 sí Sí, sí, sí El JT es súper... ¡Aaah! Me enchúfale con el S Con tirachinas ¡Tirachinas! ¡Tirachinas! ¡Chiratinas! 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 ¿No? ¿Podrías hacer esto en directo, no hay cual? Grabar ahí directo, claro Pues algún día podríamos hacer un directo de Garina En tu... donde sea de Twitch o... O de Youtube Claro, tengo mucho channel de Twitch O también puedes hacer un directo en Youtube Tú... Tú que tienes internet para hacerlo Sí Sí Por suelta por violencia, ¿no? Por suelta por violencia, ¿no? Te van a matar No Olvídate del escudo O sea, si lo utilizas, utilízalo mientras fijas Claro Consejo ¡Corre! ¡Nada! ¡Corre por tu vida! ¡Bien! ¡Corre por tu vida 2! ¡Me cago en tus muertos! ¡Corre! Nunca he visto a nadie tener tantos problemas en la primera batalla de Garina Ahí, ahí ¿Qué te queda? Venga, venga Ahora goma Ya hace esta vez lo que tienes que hacer, correcto Ha bajado Fija Primero fija Pero... ¡Oh, tío! Como... ¡Es al otro! No, la cosa es... A ver... Es que lo que quieres hacer tienes que tener la espada sacada Ah, bueno Si no, ruedas Pero tú querías hacer el jump slash, ¿no? Sí Tienes que tener la espada afuera ¡Dale, dale, dale! Pero... ¿A dónde...? ¡Ahora apuntas bien! ¡Dale, corre! ¡Súfale! ¡Súfale! ¡Ahí ya debería morir! ¡Ahí! ¡Ahí con el jump slash, tío! ¡Hijo de puta! Es una dura, cabrón En realidad no Es que yo estoy todo malo Ya, ya lo estoy viendo No es tan gracioso esto Voy a ser nerviosa No lo pasamos sin coger contenedores Tú, no sé qué hay... Está la tele puesta, no sé por qué Y están... Joder, ¿qué es eso? ¿Sabes los sándwiches estos de... Como de nata? Pero que las galletitas estas blanditas de chocolate Sí Los helados esos de sándwich Pues está haciendo una tarta Está poniendo los esos en un bol Y está... Le ha puesto una capa de no sé qué por encima Y luego le está poniendo una capa Como de galleta machacada Y lo... Tío... Me está entrando hambre Sí, a mí también Me cago en ti Quiero adelgazar Ahora, tienes un contenedor de corazón Tu energía máxima es incrementada en un corazón Tu energía vital será recuperada A ver, hacer glitch Venga... ¿Cómo que no se hacía? ¡Se me ha olvidado! Se me ha olvidado... En un millón de años A ver... No se me ha olvidado No se me ha olvidado No se me ha olvidado Yo doblo la árbol de Buu No, me toca hablar ahora Sí En el deep, vasto bosque de Hyrule En el vasto y frondoso bosque de Hyrule Bien hecho Link. Bien hecho Link. Bien hecho Link. Se agarra como que vierte. Bien hecho Link. Bien hecho Link. Has demostrado verdaderamente tu valor. Hmm? Sabía que serías capaz de cumplir con mis deseos. Mis deseos. Ahora tengo... Más que contarte, si quieres escucharme, claro. Le digo que no. Pobrecito. Ahora escúchame bien. Un malvado hombre del desierto me lanzó esta terrible maldición. Estoy obligado a escuchar siempre en mi cabeza a Justin Bieber. Ok, lo siento. Ah, esa es la maldición. Mejor eso que reggaeton. No. Este hombre malvado usa incesantemente sus viles poderes mágicos en busca del reino sagrado que está conectado a Hyrule. Hyrule. Porque en ese reino sagrado es donde se encuentra la reliquia divina, la trifuerza, que contiene la esencia de los dioses, diosas. De los diosas. Eso no lo han traducido bien, eh. De las diosas. Como en inglés no hay género. Antes que el tiempo, espíritus y la vida existían. Tres diosas doradas descendieron sobre el caos que había en Hyrule. 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 Hyrule lo te como a la madre. Hyrule. Me comes la madre y la polla. Din, la diosa del poder. Nailur, diosa de la sabiduría. Faror, la diosa del valor. Coraje. Valor. Por hacer los espíritus para subir de nivel los Din y Mon, tío. Ahora sale algo, Mon. Tío, fuera de aquí. Es tu canal, pero fuera. No. Din. Con sus fuertes brazos de fuego, cultivó los campos y creó la tierra roja. Esparación. Nairu. Esparció su sabiduría por la tierra y le dio el espíritu de ley al mundo. Faror. Con su rica alma produjo las formas de vida que mantendrían la ley. La ley se refiere a las leyes de la naturaleza. Cuidado aquí. Eso está traducido así un poco con pinzas. Regular. Un poco... Con la pinza no, con la pinga. Con la pinga. Las tres grandes diosas, tras terminar su labor, regresaron a los cielos. Y unos triángulos sagrados quedaron en el lugar donde las diosas dejaron el mundo. Desde entonces, los triángulos sagrados han sido la base de nuestro mundo. Y el lugar de descanso de los triángulos ha sido el reino sagrado. Canal de violín. Pasad por su canal, es muy buena gente. A lo mejor está aquí para el cuarto capítulo. Tengo que convencerle. Llama a Ley que se venga. Ahora mismo. No, no, no. Nunca debes permitir que el hombre del desierto con armadura negra ponga sus manos en la trifuerza. No permitas nunca que ese hombre malvado entre en el reino sagrado de la leyenda. Ese hombre malvado que invocó mi muerte y debilitó mi poder. Por esa maldición, mi fin está cerca. Aunque tus valientes esfuerzos por romper la maldición tuvieran éxito, mi final estaba ya escrito. Es que escrito ya suena mal. Sí, yo moriré pronto. Pero no se entristezca por mí. He sido capaz de contarte todos estos importantes asuntos. All these stuff. Important stuff, men. Esta es la esperanza final de Hyrule. Falla a Hyrule. Hyrule, Hyrule, Hyrule. Link, ve ahora el castillo de Hyrule. Hyrule, sí, Hyrule. Te voy a meter una bajanza. Así seguramente conocerás a la princesa del destino. Toma esta piedra contigo. La piedra que tanto deseaba el malvado que me maldijo. Hijo de puta. ¿Y ahora cierra la boca o qué? Hace más que eso. Hace más que eso. No, no la cierra. Pero se marchita y se muere. Se muere, tío. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué es eso? ¿Qué haces? Oh, qué bueno. ¿Ya estás? ¿Has visto, tío? En un momento. ¿Dónde vamos a la piedra de Kokiri? Enseguida. Sí. Esmeralda. Esmeralda Kokiri. Es la piedra de Kokiri. Es de la piedra espiritual del bosque. Ahora confía en ti por el gran árbol de Ku. Perdón. Ya pongo una voz normal. Me quedo en tu puta madre. Joder. ¿Hablo como la duquesa de Alba? No. Puedo hacerlo, eh. El futuro depende de ti. Link. Tú tienes el valor. Y por eso te están pisando un huevo, vamos. Jodos. Navi, el hada. Ayuda a Link a hacer mi voluntad. Te lo suplico, Navi. Adiós. Ya se convertirá en leña y todo el mundo no pasará frío durante el invierno. No. Es que está muy triste, hombre. Repito. Vamos al castillo de Hyrule. Link. Cuanto entusiasmo para lo que acaba de suceder. Vamos al castillo de Hyrule, Link. Se ha quedado tu boca abierto, de verdad. Da muy mal rollo. Adiós, gran árbol de Ku. Adiós. En el anterior capítulo me recordaste a Marcial Ruiz Escribano, al de... Muchachada Nui. Claro, olvidáis ahora la voz de Gañan. Marcial... Escribano. Tú, me dejas. Habla con él. Es que eres un violento, ¿quieres? No has hablado con él y ya le quieres pegar. Uy, y desaparece. Bueno, ahora que no hay nadie es Minyutsu. Me cago en tu puta madre. Bueno, a ver. Oye, Link. Espera. Oye, Link. Este era Gañan, ¿no? Sí. Oye, Link. ¿Qué hiciste? ¿Dónde vas? Ya va a apagar la... A cerrar la ventana aquí, gente. No da la botona. ¿Decu ha vuelto? ¿Cómo pudiste hacer una cosa así? Todo esto es tu culpa. Oye, cabrón, Link. Y otra vez con el Minyutsu de desaparecer. Me cago en... Ahora hay que ir a hablar con la niña, ¿no? Te han echado la culpa de que se haya muerto. Me suda la polla. Pero vamos. De una manera tan amplia. Tío, no te estás metiendo en la historia. No hay igual. Esto no puede ser. No, es que yo soy más de los que talan para hacer madera. Y después plantar algo. Un pie. ¿Para dónde voy? Para la salida. Será por ahí, ¿no? Titis. Los Kokiri no pueden abandonar el bosque. Ajá. Yo soy un Paria, no tengo nada. Ahora sí. Eres un Kokiri. O no. Ahí lo dejo. ¡Uy! Hostia, como parece esa niña. ¿Cómo? ¿Te vas? Tiene una situación, eh. Yo sabía que abandonarías el bosque algún día, Link. Porque tú eres diferente de mí y de mis amigos. Tu cara está bien hecha. Pero está bien, porque siempre seremos amigos. ¿Verdad? Quiero que tengas esta ocarina. Por favor, cuídala muy bien. Pues si parece un hígado, me cago en la puta. ¿Y se la sopla aquí mismo o...? Digo, la ocarina. Ya, si lo había pillado. Pero no te quería seguir el juego. ¿Decidiste la ocarina de las hadas? ¿En serio? Pues esto está mal traducido como el objeto, eh. No, eso sí que se llama ocarina de las hadas. ¿Sí? Bueno. Este es un recuerdo de Saria. Sí, vale. Sí, vale. Para dejar de tocarla o para comenzar tu canción de nuevo. Cuando toques mi ocarina, espero que me recuerdes y vuelvas al bosque a visitarme. Me estoy viendo al final de la serie y diciendo, joder, ¿quién coño nos daba la ocarina? Y pasando del tema. Mira, Link, cómo reacciona. Es mi Atalunki. 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 No, después no me intento pegar cuando se lo dije. Estamos hablando por ahí que le digo hasta Atalunki y no es. Nubia. ¿Tu misión cuál es? ¿Qué te ha dicho el árbol de Cuba? ¿A dónde tienes que ir? A ver, al reino de Girule, ¿no? Al castillo, a ver a la princesa. Pues esa es tu misión ahora. De momento. Llevo 24. Vamos a estar un poquillo más. ¿24 minutos llevamos? Sí. Perfecto para dejarlo, yo creo. Guarda, eso sí. Sí. Fe izquierda. Fe izquierda. Fe izquierda. Ahí. No, tío, esa es la derecha. Fe izquierda. Fe izquierda. Ahí, ahí. Mira qué bonito queda. Queda precioso. Veítete. Ve. 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 Ve entonces. A. El A también. Sí. A pulsada y ahora? Mira, te voy a decir, toca izquierda, arriba, derecha, izquierda, arriba, derecha. Estiramos un momento. Ahora dime. Izquierda, arriba, derecha, izquierda, arriba, derecha. Izquierda, arriba, derecha, izquierda, arriba, derecha. ¿Te suena? Sí. Otra vez. ¿Arriba, izquierda, derecha? Izquierda, arriba, derecha. Vale. ¿Eh? No, sí, sí, lento mental, tío. Es la nana de Zelda. Pues sí. Yo también, que tengo un oído musical horrible. Bueno, pues muchas gracias por ver esta tercera parte. Se me está pasando súper rápido cada capítulo. Esto es droga. Esto es Zelda, chaval. Esto es Zelda. De esto hemos estado hablándote toda la vida. Es coño, que yo ya he jugado Zelda, ¿eh? Yo he pasado en Skyward. Skawar. Skawar. Es mi favorito, vamos. Con los neburis. Qué pelígaros, ¿eh? Neburia. Que te calles, Skyloft. ¿Cómo se llama? Altaria. No, Altaria no. Neburia. No, no, Altaria. Neburia. Que pelígaros. Homero o Homer. Homer. Pues entonces es Altaria. ¿No? Según mi juego, no. A ver, a ver. O te posicionas bien o no te posiciones. Esto, o sea, es absurdo. Yo estoy en medio de decir cosas en Latino que están guay. Ahora sí y mañana no. Ya depende lo que... No, tío. O sea, tienes que defender una posición. Estamos todos aquí... Hostia puta. Hostia puta, salte ahí. Qué susto. No, no avances más. Mierda. Tío. Lo voy a cortar con... No, espera, espera. Dale, dale, dale. Te pregunta si quieres que te lo repita. Vamos a leerlo y ya lo dejamos. Ah, joder. Qué susto. Ya no me había dado cuenta, tío. Es que un Stalford, ¿no? No, son Stalford. Son... No sé lo que son. ¿En qué veto? Joder. Tío, se me he muerto por dentro. Es que no me lo esperaba. Te lo veo contigo. Me aparece detrás. Una mano y... ¿Esto qué es? Bueno, a ver. Dale, 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 dale. Dale, dale. Dale, rápido ahí. Dale, venga. Venga, venga. Ahora lo leemos. Es que leerlo ahí a mitad no tiene sentido. Ponle huevo de viejo poderoso. Vaya chapas, te suelta el búho, eh. Sí, me han dicho que el búho, eh. ¿Lo has comprendido? No. No, no. Vale. Cuando tú digas. Vale, vale. Ve derecho por este camino y verás el castillo de Hyrule. Encontrarás a la princesa Ai. Si te pierdes y no sabes en qué dirección ir, consulta el mapa. Las áreas que ya has explorado se mostrarán en el mapa. Pulsa Start para ir a la subpantalla y ZOR para encontrar el mapa. En esa subpantalla verás un punto intermitente y te indicará el camino que debes seguir. Hola. ¿Lo has comprendido? Sí. Muy bien. Entonces... Te veré luego. El efecto de ese vídeo lo podría haber añadido yo después, pero gracias. Bueno. Es que tengo miedo ya tío No me, no me, si, si, mira están ahí Lo intento Guarda, guarda, me guarda Pues nada Pues bueno, muchas gracias por ver esta parte Pasad para el canal si no lo conocíais Intentareis que para la siguiente también este Biolink Que ya no se donde coño lo voy a poner Pero bueno, ya lo voy a poner Entre la piedra Zora y mi Gepeto hay un hueco Tío, ¿quieres darle al pausa? Me estás poniendo nervioso Que me gusta ver como se cae por mi ¡Vamoo! Brownhood motherfucker Vale, 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 vale Bueno, muchas gracias y hasta ahora Da al pausa que no pasa nada Adiós Hasta luego